Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal de YouTube con Cami Feliciano en el día de hoy pues voy a estar haciendo un reto aquí está, sobre los retos, algo nuevo que yo hice para cada vez que voy a hacer un reto, este reto yo lo hice alguien me lo comentó gracias a él, digo gracias a ella no sé, así que vamos a atacarlo uy, perdón mira aquí está y en el día de hoy vamos a estar haciendo slime, yo sé que no es un reto pero más o menos, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo aquí y si no saben quién está detrás de la cámara si, en TV y ese sobre es de la gente que comentó en los comentarios qué hacer en un nuevo video así que vamos a buscar la receta bueno, aquí está todo este, nada lo primero que necesitamos es la pega, obviamente agua con borax y por si acaso esto es borax, lo consiguen en la farmacia aunque ya ustedes mismos ya saben colorante si quieren y el, obviamente el agua con digo, y el bol con la cuchara lo primero que todo vamos a hacer es este tiene como algo aquí este, echar la pega muéstralo aquí como es hace esto aunque o sea, mejor lo voy a hacer a mí que está incómodo ahora ay, muy bien vamos a dejarlo así voy a echar el colorante porque me gusta siempre primero echarle el colorante y es color rojo aunque se ve negro pero cuando lo mueva se ve rojo ven miren eso uy, que cool se ve como sangre en verdad ahí se está poniendo como medio rosita pero se pone medio rosita si no le echan mucho colorante pero como Camila es su color favorito no lo quiere gastar solo bueno, eso no tiene nada que verlo ok y ahora es el último ingrediente que falta ok se ve rosita pero no importa se ve más o menos como los pantalones si, este es análoga ok el borax con agua y quedó y así es como hacer slime cuando tienen borax es bien fácil o sea pero si no tiene borax se tarda un poquito en moverlo y moverlo solo ya se como ven se está reduciendo el slime si, miren esto ahora uy, a moverlo con las manos ahora ok uy nada a lo que lo mueva pues vamos a dar un momentito así que uy bueno pues ya se hizo el slime estoy un poquito manchado pero no es mucho mira se hizo ya el slime quedó brutal o sea quedó rosita no me importa en verdad este nada este es el slime como me quedó miren miren esto nada ¿te voy a tocar yo? si ok perdón ay es bien fluffy ya ya te quedó bien cool cool ok eso sí es bien pegajosa mira pero así debe quedar que lo sé bueno miren esto quedó bien vamos a jugar un ratito con este vamos a sacar estas cosas un momentito para tener más espacio quedó bien brutal ya sé que millones de personas hacen hacer esto y el viejo pero me dijeron los comentarios que lo hice así que nada ¿cómo tú haces eso? ¿cómo tú hiciste eso? hazlo de nuevo hazlo de nuevo voy diablo yo no sé ni hacer eso se hace el slime pero no sé hacer ni eso jurao eso sí tiene que practicar haciendo un poquito más sí porque tampoco se hace la bien a veces me queda como que bien dura y pues ya tú sabes se rompe así cuando la jalo para los lados se rompe hazlo 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 que a mí lo de nuevo ya hazlo 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 de nuevo miren así es como se hace slime y si quieren ver necesitan agua con boras pega colorante y un bowl con cuchara con cuchara o que no tiene que ser con cuchara puede ser con una cosa que se pueda mover ajá cuchillo cualquier y no tiene que ser el mismo bowl puede ser otro bowl ese es porque yo tuve cosas porque era el único que me dieron y no quería ensuciar más nada pero nada miren quedó tan cool que jugaría todo el día con él aunque no todo el día tampoco quedó bien camis feliciana y dale like si le gustó este póster nada pues y esa es tu meca ustedes siempre comentenme los retos y yo hago y los cumplo y todo y aquí está turuleca mi gallina oria turuleca i love my fun i love you no 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 ay no yo soy bien mala haciendo slime y tocando slime bueno bueno esto ha sido todo por el este video yo sé que fue corto pero no tan corto ya lleva por 7 minutos no importa suscríbanos al canal de Cristian y Cien TV y suscríbanos a mi canal activa la campanita de notificaciones dale like a este video y nos vemos después y comenten otros retos bye y suscríbanos a mi canal y suscríbanos a mi canal y suscríbanos a mi canal